Hoy les traigo el vídeo de una pulidora trooper o un taladro trooper, ya que ellos traen la misma bobina que tiene un problema que no pasa continuidad, ya se las voy a mostrar, todas las bobinas de nuestra máquina traen cuatro cables, traen dos para un lado y dos para el otro, quiere decir que uno va dos van hacia la corriente de una bobina, cada bobina lleva uno, uno para la corriente y uno para el switch uno para la corriente y uno para switch, ahorita vamos a probar la continuidad de nuestro aparato para ver si tiene o no tiene continuidad, aquí hemos sacado nuestra pieza, voy a traer cuatro cables también de estos dos, este es una bobina, este medio largo una bobina y este otro medio largo otra bobina aquí probamos ven que tiene continuidad, aquí tenemos continuidad y aquí este y este otro no tiene continuidad, entonces lo más seguro es que vamos a revisar esta a ver dónde está el cable partido para conseguirlo y volverlo a pegar, lo primero que vamos a hacer es sacar esta pieza ok, con cuidado, esta con cuidado, ok, que no tiene el cable aquí sacamos esta pieza y aquí vean, conseguimos quitar el cable, miren, lo vean la punta aquí aquí está la punta que está partida, eh que van a hacer ustedes van a agarrar esta pieza, van a agarrar el cable bien jaladito, ¿verdad que sí? así aquí y van a pelar el cable, si acaso por casualidad, porque es que la bobina tiene dos lados, tiene el cableado que va por la parte de adentro y el cableado que sale por afuera, ¿se acuerdan? que si usted empieza de un lado lo más seguro es que le queda una punta afuera, entonces este cable lo vamos a pelar bien peladito que le quede bien completo de punta a punta para que, para que cuando lo vaya a poner aquí tenemos esta latica, que es la que lleva la, el alambrito, la abrimos aquí, ¿ok? la van a abrir bien así este alambre, que este que está aquí lo deben pelar bien peladito, ¿ok? que quede bien peladito, bien lijadito, para que no pegan ven este color y ven este otro, ¿sí? este claro y este oscuro porque este ya lo pele ya, entonces agarran aquí lo encajan aquí y le van a dar una vueltica ¿ok? aquí para que les quede bien, bien organizado ya es que le di dos vueltas aquí, lo que vamos a hacer otra vez es agarrar y apretar esto bien ajustado, ¿ok? esto no debe quedar moviéndose para los lados, ¿ok? debe quedar bien apretadito para que no se parta, ¿qué es lo que pasa? que cuando esto se remacha aquí y le queda un poquito de movimiento, el calentamiento lo hace partir, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a poner otra vez el alambre del sitio donde va vean, vean cómo va este, ¿sí? si ven cómo va este, así como va este debe quedar este con el cacho hacia un lado, eso quiere decir que este debería quedar aquí así ahí miren y este cable que tenemos aquí de la vuelta lo ponemos aquí hacia atrás tienen que fijarse muy bien que no vaya a quedar el cable ni aquí ni por aquí porque si queda por aquí cuando lo vayan a encajar en el sitio corre el riesgo aquí al lejaga corto entonces aquí tenemos vean, aquí tenemos ahora vamos a probar la continuidad para que se den de cuenta que así ya nuestra bobina sirve veanlo llegó al 1 eso quiere decir que tiene cantidad completa miren este otro también miren este ahora este otro cómo también llega al 1 quiere decir que está la continuidad completa para meterlos dentro de dentro de la pieza lo vayan a encajar otra vez para que no se les haga difícil porque esto es un poquito difícil para meterlo aquí en esta pieza es un poquito difícil entonces antes de hacerlo para que ustedes vean cómo lo van a hacer para que no trabajen mucho porque esto es complicado hay que meter los alambres por aquí para abajo y pasarlo por estos dos huecos y por estos dos huecos que se ven pequeños ahí y eso es un poco difícil entonces yo les voy a decir ahorita cómo lo van a hacer primero miren hacia abajo en el video donde dice like y dale un like pácata y suscríbase a esta página la hacemos para ustedes con mucho cariño y con mucho esfuerzo entonces lo único que le pedimos nosotros a cambio es simplemente que se inscriban nos regalen un like que nos opinen que nos colaboren con cariño más nada sino eso mira aquí tenemos estos dos nilos que tengo yo aquí estas dos cabullos estas dos picas ok que vamos a hacer la vamos a meter de aquí para allá verdad por el hueco ok la metemos así y la metemos aquí así por este pequeño que está aquí hacia abajo hacia abajo las dos ok y con el otro vamos a hacer lo mismo para que nos quede perfectamente ahora si le he puesto aquí ya las cuatro puntas vea dos van por este lado y dos van por este lado y lo vamos a amarrar el enducido así para darle hacia atrás para que se den de cuenta cómo es que lo van a hacer ya lo vamos a reparar bueno mire aquí ya tengo amarrados tengo amarrado esta tienen que buscar la parte de abajo si este la parte de abajo son los dos cables tienen que mirar que esta parte va aquí o que tiene que buscar la parte que va pegando aquí ok aquí tengo amarrado ya dos estas dos patas que a lo que yo vale hacia atrás va a pasar esto si y ahora tengo que amarrar estas dos vea que como lo hice lo que hice fue enredarlo con el alambre aquí y este lo amarré aquí que vamos a hacer ahora con estos dos que son los de la parte de arriba vamos a hacer lo mismo lo vamos a amarrar para que quede listo disculpen los cortes del video pero es para que no se haga tan largo ok ahora ya saben tengo que amarrar aquí y aquí para poder hacerla hacia atrás ya les muestro aquí ya tengo los cuatro amarrados vean estos dos y estos dos que hacemos ahora aquí los jalamos hacia atrás verá que si así automáticamente va a ir encajando nuestra pieza la vamos a encajar poco a poco hasta que llegue al sitio donde nosotros queremos que quede vean aquí ya sacan las cuatro puntas vean dos de esta y dos de este lado así y así le salen las puntas aladas ustedes van a alar y van a alar y van a alar y le van a alar aquí y aquí esto aquí tienen que darle aquí con los deditos sin golpe sin maltrato si no tienen que entrar así ok hasta el fondo para que quede la pieza montada ahí ahora sí vamos a probarle la continuidad a ver cómo nos quedó entonces ahora sí soltamos las piezas soltamos todo esto aquí le quitamos todo esto que ya no hace falta para poder la cuadrar ahora sí que tenemos organizado ya hemos metido las cuatro puntas de esta vean dos puntas y estas otras dos puntas que ya estén metidas dentro de la dentro de su sitio le vamos a probar la continuidad por última vez ok para que tengamos seguro que no vea aquí está en el 1 ok esto tiene que dar continuidad si es continuidad lo pueden hacer con un bombillo ok si tienen con el sistema de bombillo nosotros tenemos un video por ahí cómo hacer un probador de corriente con un bombillo o con este que no es el tester si el tester nos da una continuidad como de 200 que 300 que numeración tenemos que revisar bien si es que está haciendo si no nos da si esto no nos llega a nosotros al 1 o al 2 quiere decir continuidad continua o sea que no hay ningún cable partido porque si están los cables pegando uno con el otro y están pelados entonces va a dar numeración diferente entonces ahí se van a dar de cuenta ustedes que la bobina está ida en corto porque está pelada ok entonces un cable le manda energía al otro y por eso se pone así pero esta vez como bien vieron bien vieron ya no era eso era simplemente que se había partido un cable por el calentamiento aquí tenemos perfectas condiciones vea ya saben que tienen que hacer que tienen que hacer suscribirse y darnos like y acompañarnos y armar su bobina que ya la tiene lista muchas gracias si tiene algo que ver tienen que armar igualito vea aquí como usted la desarmaron tienen que armar estos cables partidos son los que van hacia la corriente y estos dos cables son los que van al switch ok los cuatro van al switch pero estos son los que van a parte de izquierda y derecha les explico desarmaron verdad que si esta pieza este uno de estos va a este ok y uno de este va al otro porque esto va a izquierda o derecha ok esto lo que hace es ir para la izquierda o derecha su máquina yo creo que este debe ir para un lado y este para el otro ok ya ustedes saben como tienen que armarlo porque como lo desarmaron tiene que tener mucho cuidado como desarmaron entonces acuérdense este va a ir para un lado y este para ir para el otro y estos dos que son estos dos los dos cables que picaron del switch ok estos son los dos cables del switch hay uno largo y uno corto vean yo lo piqué uno largo y uno corto vas a ver que el más corto el más corto que salió aquí es el que va a con el más largo ok este con el más corto que salió aquí y este va con este entonces estos dos van estos dos así y esto aquí yo me imagino que ya deben saber como es lo importante es que es un pieza que de aquí bien puesta si tiene tornillos verá que si los tornillos y le vamos a meter su tornillería su tornillo aquí y le pone su tornillo verdad que yo se lo había sacado antes de empezar el video para que vieran que tenía ok para no demorar mucho aquí lo que hace usted es ponerle su tornillo bien puesto y volver a organizar su taladro que está aquí ok gracias que Dios los bendiga